No quería venir con los manos para ti, así que era último. Sí, porque hasta ahorita me quiso. No, 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 no. Es que le dije a Willy. No, 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 no. Como yo ya tengo que ir a andar con Willy. ¿Y no vamos a ir a YouTube hoy? Bien, pero más tarde. ¿Cómo? ¿Cómo a la una? Ay, no me ves nada. ¿Cómo a la nueva? ¿Cómo a la nueva? ¿Qué? ¿Cómo a la nueva? No, no, no. Aquí nomás viendo que les van a regalar algo de comer ahí. Ahí está mucho. Ahora usted le hace a todo el chico. ¿Le tiene miedo el tío, man? ¿Sabe por qué? Es que lo mira que sabes qué cancha está ahí, o mejor. Esto me va a robar. No, hombre. Y por eso es que él no quiere, mirá, vos lo estás llamando y no quiere ir, man. Pégase, Carlos. Pégase ahí porque si no, no, ahí cabe. Es que plantea que no cabe ahí, vos. Bueno, entonces así es como ya sí, no, bueno, ya sí está aquí. Pues con Wicho y todos sus compañeras también de trabajo. Entonces Chiqui dijo que les va a hacer, no sé qué les haría, unos tamalitos o algo, la cosa que se van a comer. Entonces ahí está pues la verdad que lo hizo con mi video chapín. Ahora lo está haciendo con Carlos Chapín. La verdad que no todos los grupos vienen al mismo tiempo, otros vienen y otros vienen más tarde. Así es, entonces se está repartiendo ahorita lo que es la bebida. Bueno, la bebida que es de una, se puede decir, de pura pina. Ahora sí, como más, tener más tranquilidad. Aunque ahorita pues está un poco en el dedo ahí para allá. Ahí está ahí como. Ajá, y por eso yo le dije, porque él había dicho del yumbo allá. Por eso yo le digo, porque él no lo dice, se pone bien nervioso y chivillado. Y hubieran corrido para allá los frescos porque si no se van a caer ahí. ¡Oso! ¡No, mira que todo va a caer ahí! ¡Ah, no, es que él se quiere pasar por Wicho! Que se pinte el pelo aquí, él se va a ver igual también. ¡No hombre! Te querés pasar por Wicho porque ahí estaba Wicho sentado, vos le quitaste el lugar vos. El Wicho no estaba aquí, no se va a mentirar. Bien, ahí estaba. El Wicho no estaba. Pregúntale si no estaba ahí. ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? Vaya, ves. No, ahí quedaste, eso es mentira. Dale, dale. No te hagas, no te hagas. ¿Qué? Una llamada ahí con un video. Vuelvele a poner, ahí deja la llamada. Una perra. ¿Para que salga el perro? Sí, de verdad. Ahí con firmos. Una perra, la perra. No sé que se puede a parte. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. En la hora más, mejor se está calentando el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, porque ahí ya tenía, ya. Bueno, así es como se comparte aquí en casa. La verdad que, pues, es un grupo que se dedica a trabajar. pues también aquí alguien prepara algo para ellos también para que se sientan motivados con ganas de seguir el jardín ah ah y 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 es que él quiere que le den la comida en la boca y aquí afuera a mí no más también que como pues comiendo bueno aquí estamos en todos todos en grupo la verdad pues gracias a adiós también porque la verdad que si no fuera a poder no estuvieron aquí disfrutando de un tamal y entonces a ver aquí disfrutando también gracias a Chiqui y doña Doris también que ella es la que le dio a Chiqui para hacer todo esto porque sólo ella también no puede pues no tiene que cuidar el nene siempre y 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